Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra noticia más. Tengan todos muy buenos días. Venimos con información de último momento. Salvadoreños piden en las redes sociales que se investigue, que se investigue al secretario de prensa de nuestro presidente Bukele, por un caso que está ahorita de qué hablar. Es increíble. Bueno, pues lo interesante de esta noticia es que quien está exponiendo acá a este pues secretario de presidencia del presidente Bukele es Alejandro Meison. Pues tenemos acá esta información que le vamos a mostrar que está de qué hablar de última hora que ya pues todos están esperando que Neto Sanabria, como pueden ver acá ustedes, el secretario de prensa del presidente Bukele, salga a hablar algo de esto que le están ahí exponiendo. Pues por acá ustedes pueden ver que dice Alejandro, por acá vamos a ver la información que está de qué hablar, como pueden ver ustedes, que dice después de lo expuesto por Alejandro Meison. ¿Quién es Alejandro Meison? Por acá ustedes pueden ver que quien lo está aquí exponiéndolo es pues el asesor de seguridad nacional pues que trabaja para el gobierno, asesor de seguridad nacional que trabaja para el gobierno. Ahí vamos a ver la información que dice después de lo expuesto por Alejandro Meison acerca del señor Neto Sanabria, como salvadoreños deberíamos exigir una investigación. Hasta este momento el señor Sanabria no se ha pronunciado acerca de las acusaciones. Lo que hizo fue escribir en su columna en el periódico. Por acá vamos a ver que dice tengamos en cuenta que Alejandro anteriormente ha expuesto a personas y salió siendo cierto. Como dijo el presidente Nayib Bukele, la corrupción se tiene que denunciar, venga de donde venga. ¿Estás de acuerdo que se investiga el señor Neto Sanabria? Por acá están investigando aquí al señor Neto Sanabria, secretario de prensa, porque él últimamente ha estado subiendo vídeos en su cuenta de TikTok presumiendo sus lujos, según pues informa acá Alejandro Meison. Yo realmente no había visto el TikTok de él, pero por acá solo ha puesto esto y es lo que ha puesto nada más al Neto Sanabria, que dicen que tiene que salir a aclarar esto, a desmentir o no sé, a algún comunicado o algo. Algo tiene que decir, ¿verdad? Por acá vamos a poner que dice más información. Alejandro estuvo en un espacio, dice, hablando del tema. Dice que el señor Sanabria nunca apareció cuando en los dos se les arrubó. En su columna indirectamente tiró piedras, pero hasta ahorita se sigue esperando a que se pronuncie y hable del tema directamente. Por acá dice, del señor Sanabria ya antes habían dicho cosas. Dice que cuando el río suena, en lo personal, sí me gustaría que se investigue a fondo. Por acá pone acá una salvadoreña, quien pues sigue poniendo las imágenes aquí de Neto Sanabria. En este corrido electoral no tengo la menor duda de que los fabricantes de los cristales ya se instalaron en el área, dice por acá, de los aspirantes políticos, creándoles la ficción y la necesidad de sus servicios. Abraza, abraza y macizo, dice por acá. Subraya, el macizo. Por acá está toda esta información. Miren, mucha, mucha, mucha información de Neto Sanabria y realmente todos están pidiendo, ¿verdad? Que se investigue. Vamos a mostrarles un video de TikTok por el que están pidiendo ahí que se investigue Neto Sanabria por la lujosa vida que presume ahí en su cuenta de TikTok, donde se puede ver muchas, realmente muchas marcas que se ve y que presume en un video. Por acá le vamos a mostrar el video que tenemos de Neto Sanabria, que de verdad que dice, yo no he visto estas marcas en las tiendas de descuento. Vean su página de TikTok. Por acá vamos a poner este video. Aquí miren, como ustedes pueden ver, él está siendo criticado bastante y que se investigue por esto. Miren, ahí como pueden ver ustedes, ahí se puede ver que dicen también acá que el bolso que él anda y la mochila, pues son bastante carísimas en los vehículos, que tiene como siete vehículos, según la información que está dando el jefe de seguridad, pues ahí investigador del gobierno. Por acá pueden ver, Alejandro Mason ha expuesto todo esto de Neto Sanabria. Ahí podemos ver el lujo de carro que conduce Neto Sanabria y todo eso pues lo presume en su cuenta de TikTok, como si nada. Lo raro es que dicen que no tiene empresas. Ya vamos a mostrarles la información donde ha dejado bastante cosas de qué hablar Alejandro Mason sobre Neto Sanabria. Aquí la noticia es que está bastante relevante y curiosa y bastante de qué hablar es porque quien lo está acá exponiendo es nada más, nada menos Alejandro Mason, verdad. Como ustedes pueden ver, es un funcionario también del gobierno. Ahí se puede ver qué momento, cuando ya está ahí en su estudio, en su escritorio, quiero decir, y ahí se puede ver todo por lo que los videos que él presume ahí en su cuenta de TikTok, la lujosa vida que se da. Miren, es lo que están ahí pues denunciando y ya le vamos a mostrar la información. Este es el video que, ese solo es uno de los videos que tiene subido en su cuenta de TikTok, verdad, porque sí tiene varios, según dice información. Por acá hay más información que ha revelado Alejandro Mason, dice si la persona en cuestión gana seis mil al mes, setenta y dos mil al año, menos deducciones de ley, renta, AFP, IS, etcétera, sus gastos en cosas que presume mediante TikTok asciende a setenta y siete mil dólares en sólo once meses, pone por acá Alejandro Mason. Vamos a ver por acá y deja y dejan, mire, corte suprema de justicia y le dejan ahí pues un evalúo ahí con pruebas más o menos ahí de los gastos del secretario, de bueno, de lo que cobra el secretario, quiero decir más que todo, de lo que cobra el secretario de prensa del presidente Bukele, que lo ha, que lo quien lo ha expuesto acá es Alejandro Mason, asesor de seguridad del gobierno, como pueden ver ustedes. Ya Díaz está hablando cosas bastante fuertes de este neto Sanabria y hoy lo está acá pues exponiendo bastante Alejandro Mason, dice cómo sobrevive el mes a mes, cómo se puede hacer dueño de siete carros de lujo, una casa en cumbres de Guzcatlán y mantener familia, no tiene empresa, dice, o ha sido heredado su sueldo en la alcaldía de San Salvador, era de tres mil quinientos, menos deducciones. Por acá dice que entonces mi pregunta es, permítame que se puso un volado ahí, entonces mi pregunta es que si el salario no le ajusta para ese estilo de vida, de dónde proviene el dinero utilizado para estos lujos, de los cuales él mismo presume en su cuenta de TikTok, verdad, que es el, todo lo que se está hablando de lo que él está presumiendo ahí, que sube muchos videos en su cuenta de TikTok, presumiendo la lujosa vida que se da, pues aquí neto Sanabria. Y según acá, pues según con lo que gana y todo eso, pues solo que tenga una herencia, como dice acá, es para que tenga todo ese dinero y lo tremendo es que no tiene empresa, según dice acá Alejandro Mason, verdad, y se da ese lujo de vida. Les dejo el listado para que ustedes mismos puedan comprobar gastos de Sanabria. Acá dejan un link, lamentablemente yo no puedo entrar a este link porque no se va a ver acá en el en vivo, pero por acá se puede ver como un listado de todo lo que neto Sanabria, los gastos de neto Sanabria, dice por acá. Y pues acá quien lo estaba investigando a profundidad es Alejandro Mason, verdad. Alejandro Mason, como les repito, asesor de seguridad del gobierno. Y por acá dice, si alguien encuentra un error, me lo hace saber para corregirlo. Dice que lo que queda claro es que Sanabria es una, ahí está la palabra, con las malas mañas de los mismos de siempre. Y por acá ustedes pueden ver que yo nomás les estoy dando aquí la información de lo que se está hablando ahorita en en Twitter, en las redes sociales de neto Sanabria, del secretario de prensa, de nuestro presidente Bukele. Todos piden también que el presidente Bukele se pronuncie también de esto, de esta acusación que le están haciendo ahí el secretario de prensa y diga algo también sobre este caso. Y bueno, al que están pidiéndole más, le están pidiendo más presión que se pronuncie es al mero neto Sanabria, que él sí tiene que pronunciarse y aclarar todas estas acusaciones que le están ahí pues haciendo. Si esto es 100% real, pues que salga aclarar y diga algo, ¿verdad? Porque son funcionarios públicos y realmente, como les digo, lo tremendo es que él mismo se ha expuesto porque él mismo sube videos en su cuenta de Twitter presumiendo sus lujos, su vida lujosa que tiene. Y bueno, ahí está la información, como ustedes pueden ver, del caso de neto Sanabria, donde lo ha expuesto el mero Alejandro Mason, asesor de seguridad del gobierno de Bukele, como pueden ver, exponiendo a un secretario de prensa neto Sanabria con muchas publicaciones acá, con muchas pruebas de lo que gana al mes, con lo que gasta también en 11 meses. Y bueno, él es que lo ha llevado ahí en el hilo, ahí investigándolo. Y bueno, dicen que Alejandro Mason anteriormente ya ha expuesto a otras personas y ha salido cierto, ¿verdad? Y bueno, ahí está la información, mis amigos, que ustedes están viendo de última hora. Es tremendo, ¿verdad? Ahí se puede ver si al caso todo esto sale que es real, pues obviamente creo que tienen que actuar, ¿verdad? El gobierno tendría que actuar contra este funcionario que no está bien lo que está haciendo prácticamente, si todo esto sale que es verdad lo que está exponiendo ahí Alejandro Mason. Por acá vamos con más información de dice que, miren, el arzobispo Francisco Ruiz ordenó al presidente Nayib Bukele liberar a los pandilleros inmediatamente porque no son tratados como humanos. El Estado no tiene ningún derecho de castigar con cárcel a los pandilleros. Así el supuesto arzobispo. Miren, el supuesto arzobispo, miren, precandidato diputado por San Salvador por el partido PDC. El partido de, pues, el exdiputado de la asamblea anterior, el mero mero aquel bullisto de Rodolfo Parker. Ahí ustedes están viendo. Qué increíble, mis amigos, qué increíble. Francisco Osorio. Ahí están, el supuesto arzobispo. Ficha cantada, dice por acá. Después de estar ahí, supuestamente un arzobispo y todo eso, de estar ahí defendiendo a los pandilleros, ahora va para candidato. A ver cuáles sombras. Estaba viendo que se liberaran los pandilleros, entonces, que no los trataran mal. Si él va para candidato y quiere ser diputado, a ver qué planes tiene, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué planes cree que tenga este señor si llega a ganar ahí de diputado? Increíble, mis amigos. Impresionante. Por acá también tenemos un pequeño video donde el presidente del partido Arena ha salido a hablar una vez más y dice que ya aburre el gobierno de estar hablando de seguridad. Dice que ya aburre, no cambian el discurso, que ya mucho lo mismo. De verdad que es increíble. Por acá hay que ser tremendamente tonto para hablar de crear esperanza, dice. Pero al mismo tiempo desvalorizas la vida humana, viendo de menos la paz, la seguridad y la tranquilidad de los salvareños honestos. Les aburra o no a su cicla. Vamos a seguir firmes con este combate. Pon acá que es realmente que les aburre y se escuchen. Morena, lo que tenemos que darle a la población es nuevamente una esperanza que las cosas puedan cambiar. Que se ha mejorado la seguridad. Me van a decir, sí, hombre, ya rayan con el mismo discurso, si no pasan de lo mismo. Y así nada más. Él lo tira como basura. Ya rayan con el mismo discurso y no pasan de lo mismo. Perdón, amigos. Y no pasan de lo mismo. Es increíble que esta gente quieren darle una esperanza al pueblo salvadoreño. Quieren de, según ellos, vivimos súper mal y quieren darle una esperanza. Que el pueblo se sienta, uff, de lujo. Pero que ya no se hable de la seguridad. Por Dios, es que venimos de un país donde no había nada de seguridad. Un país totalmente inseguro. Y lo principal acá en El Salvador era la seguridad. Y esta gente que venga a desacreditar la seguridad como si nada. Increíble, ¿verdad qué? Son sinvergüenzas. Y así quieren volver al poder. Nombre. De verdad que está totalmente perdido. Por acá, ustedes van a poder ver más información. Donde también tenemos Romeo Auerbach. Ha puesto aquí en su cuenta de Twitter. Mi propuesta es que la HIF card deben de tener una vigencia no menor a 5 años. No te pondrán, dice, cobrar por activación. Por no usarla o por mantener tu saldo disponible. Por acá, pueden ver ustedes que dice, Gana pide regular uso y venta de la FIF card. Ahí la prensa gráfica tratando de sacar un poco de contexto. La noticia, bueno, lo que pide ahí el diputado de Gana, Romeo Auerbach. Pero aquí Romeo Auerbach ha respondido aclarando exactamente lo que él quiere hacer. Lo que piden. Lo que está pidiendo. Así que, ahí está, mis amigos. Esa información que le tenemos de última hora que está totalmente interesante. Por acá, vamos a leer sus comentarios, que tenemos muchos comentarios. Por acá, Elisa Chilel. Buenos días, chévere. Buenos días. El mero Chero Miguel dice, hola, buenos días, amigo. Chévere. Gustazo de escuchar tu programa. Gracias igualmente por usted ahí, mi hermano. Gracias por estar siempre ahí sintonizándonos. Se le agradece de todo corazón. Que Dios me lo bendiga. Deberían investigarlo. Por acá, todo aquel que viene de gobiernos pasados tiene cola que le pise. Por acá, Irving. Por acá, Irena García. Saludos. Por acá, dice que es muy evidente que es el órgano. Si viene de gobiernos pasados. Dice por acá, Irving Burgos. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver cuando ya le investiguen todo ese caso. Que están pidiendo que se haga una fuerte investigación para Neto Sanabria. Saludos, chévere. Qué buena información. Dice, gracias por habernos informado. Bendiciones. Linda Ángel. Bendiciones ahí. Saludos. Por acá, Marleni. Dice, hola toditos. Deben investigar a toditos esos ladrillos. Dice por ahí. Dice, ¿qué más pruebas quieren? Si es evidente. Por acá, ¿qué pasó con el caso de la ex alcaldesa de San Salvador? Dice, ¿cómo va el caso? Ya no han dicho nada de esa señora corrupta y ya la dejaron libre. Realmente, no he escuchado muy bien del caso de esa alcaldesa. Voy a investigar y les voy a traer una información de esa pronto. Chévere mi llave. Y si es cierto, yo le debo una llave aquí a Linda Ángel. Es cierto que nunca se la di. Es cierto. Y lo malo es que a quien estoy ahorita no se la puedo dar porque no me permite dar la llave a YouTube aquí. Pues no tengo opción. No me da opción de diga moderador. Solo se la puedo dar cuando termine. Y a veces cuando termina la transmisión se me olvida. Pero voy a hacer lo posible hoy para darle su llavecita. Por acá, Marlene dice, wow, andan con hambre los perros. José Márquez, saludos por ahí. María Bírez dice, buenos días, chévere a todos los conectados. Saludos ahí para... Yo no entiendo cómo es que no los ponen en su lugar, dice, a esos ladrones, areneros y frentudos. Dice, por aquí. Por acá, dice, si es que ni deberían de participar. Dice, por acá, Girvin Burgos. Así es. Anthony Figueroa dice, bendiciones, bro. Saludos desde Ángeles, California. Gracias por su valiosa información. Arriba, Mr. Bukele. Ahí saludos para nuestro amigo Anthony. Gracias por sintonizarnos. David dice, la corrupción en El Salvador es peor que las pandillas. Por ahí está pues la información que estamos leyendo de última hora. Bueno, mis amigos, yo los dejo con esa información de último momento. No olviden, como siempre, regalar su me gusta si les ha parecido interesante la noticia. Compártanla también, que con eso nos ayudan bastante. Yo me despido. Nos vemos en la siguiente información. Se me cuidan todos. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima.